Ferretería del Parque SRL trabaja desde siempre con las marcas más reconocidas del mercado, asegurando de este modo un stock permanente de herramientas, maquinarias e insumos para la industria en general. Su trato personal con clientes, entrega inmediata, inmejorables precios, la convierten en un proveedor fundamental. Honestidad, seriedad y compromiso son los pilares de esta gran empresa. Con el advenimiento del parque industrial, muchas pymes han abierto sus puertas, como lo hizo Ferretería del Parque SRL. Vamos a hablar con su socio gerente, el señor Mario Talo. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien. Tres años de trayectoria. Sí, fundamentalmente el servicio de la industria, tratando de ayudar en lo que a nosotros nos permite y nos compete. Mario, ¿se ubican aquí porque hay una necesidad industrial? Sí, nosotros fundamentalmente nacimos a parte de la industria y en consecuencia de eso más o menos conocemos las necesidades. A ver, solución, fundamentalmente, y la velocidad en la solución. Entonces, tenemos todo el parque por delante y la posibilidad de crecer y acompañar el crecimiento de todo el parque. Y la cercanía que ustedes tienen al parque, lo que le da otra agilidad y eficacia al momento de responder al cliente. La proximidad creo que es el factor fundamental. La predisposición para solucionar los problemas en la velocidad es lo que nos hace la diferencia. ¿Cuáles son los productos que comercializan hoy, Mario? Fundamentalmente, de la línea Gallagher, las máquinas de soldar, que es una máquina de soldar industrial. Y después todo lo que es instalación industrial, cañerías, bridas, accesorios, toda esa parte es nuestro puerto. Ustedes crecen con el crecimiento de las pymes que están ubicadas aquí, ¿no es cierto? Sí, 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 seguramente. Con un parque fuerte, con industria fuerte, tenemos una ferretería fuerte. ¿Y estamos en un buen momento si hablamos de las pymes en el contexto económico y con el trabajo y el proyecto a corto y mediano plazo? Yo creo que están todos muy entusiasmados. Tenemos un 2012, me parece, muy próspero en cuanto a trabajo. Los proyectos no dejan de llegar, el parque tiene muchas empresas instalándose y en el contexto general creo que también el crecimiento va a ser muy bueno. ¿Y ustedes, Mario, como empresa individual, cuál es el proyecto que tienen de crecimiento? Nosotros buscamos crecer afianzándonos en línea general, creciendo en función de lo que necesita el parque. Cuanto más amplio sea el rubro, nosotros vamos a tratar de abastecer y solucionar los problemas de la mejor manera posible. Son muchos los artículos que hay que tener para tener un stock muy completo, ¿no? Para abastecer a la parte industrial. Sí, sí, esto es una de las cosas que nos sorprendió de la posición en el parque. A ver, en condiciones normales nadie pide uno, todos piden diez. Entonces hay que estar preparado para que cualquier requerimiento se pueda cumplir en tiempo y en forma. Muy bien. Mario Talo, te agradezco mucho que nos hayas recibido. Estuvimos en Ferretería del Parque SRL. Esperamos, como siempre, poder estar junto a ustedes. ¡Gracias!